Tata Tiffany Sit, sit in your square Sit in your square, Tiffany Thank you, bye Hoy, Héctor Labo ¿Qué onda gente? Ya empezando el bloguecito oficialmente Perdón que tuve que ver si estaba grabando de verdad Si no iba a estar hablando como tonto Bueno gente, ven acá tenemos ropa de los niños Que ya Liliana la va a doblar ¿Vas a hacer algo Liliana por tus hijos? Me van a agradecer toda la vida Es complicado viajar con niños, no sé qué llevar No sé qué llevar, pero siento que como les expliqué ayer Que todo se me olvida Ah, viene ya, alguien Bueno, viene la maestra de Tiffany Porque nos tienen que entrevistar a ver si no maltratamos a los niños No, no viene nada Ay Dios, nos dicen una hora y no están Hasta dejé de almorzar por venir No, pero y un carro así bien cerca Tal vez se pasó Bueno gente, entonces la cosa es que ando súper cansado Entonces ayer pues estábamos haciéndolo de mi familia Tech Y estábamos haciéndolo de mi amigo Tech Lo de siempre, verdad Pero me acosté tarde porque estoy tratando de lanzar Como les digo, otra vez ya los voy a aburrir con los mismos Cantaletas de siempre Con los videos, por ahí adelantado con los videos allá en El Salvador Y me acosté a las 3 de la mañana Dije bueno, voy a acostar a las 3, me tengo que levantar a las 7 Pero son 5 horas que voy a dormir En el momento que agarré sueños Que era aproximadamente 3.25 Empieza la escritura y ahora Se levantó a las, de 3 a 4 Se levantó después como a las A las 6 Y se levantó otra vez a las 7 Y no es como que te puedas hacer lo que decir No escucho, no escucho No, no para, es que él es constante O sea, Tiffany era una niña que lloraba Y si no le hacías caso en 5 minutos se callaba Y se volvía a dormir O sea, pero él es persistente No, es que el llanto no importa Sino que si se callara O sea, pero yo sé que si uno lo deja llorar Él llora media hora Y no para de llorar No hemos llegado ni a saber cuánto tiempo puede llorar Porque es tanto lo que llora Que a vos te desespera Y siempre Atragantar Entonces, ahorita no aguanto Tengo un gran sueño Quiero ir al gimnasio Pero no voy a aguantar Voy al gimnasio, me voy a desmayar Le digo, le voy a ir Le aguanto no a mi peso Ahorita estoy exportando un par de cosas A ver qué onda gente Hablamos al rato Me trajeron esta Macbook Pro O Macbook Air Que se les arruinó Y a ver qué pex Bueno gente Vamos al ratico ¿Qué onda gente? ¿Qué venís escuchando mal que a esas? ¿Ah? 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 Me gusta tan mal Pero yo iba a quedarme sin dinero Las nalgas tec nos están enseñando Bueno gente Como otra vez lo comprobé Que yo soy súper bueno En todo lo que hago No como Liliana Le adiviné el precio A un retiro de dinero Que vamos a hacer del banco De la mamá ¿Aló? Hola madre Y a... Ni modo gente Vamos a entrar al supermercado Aquí adentro del supermercado Se encuentra el banco A ver qué onda Te dije ¿Te dije sí o no? Sí Venimos al correo ¡Yay! Venimos al correo No blogueí adentro Porque se me olvidó Porque sos fruto Supuestamente era un paquete Que estaba esperando yo de México De Mi Mac O a... Mi Mac MX Y no era Primero este sobre Que fue el que nos quedó Ya lo abrí Porque se me hizo bien curioso Y no me aguanté la gana Mientras estaba esperando este paquete Dice Por desgracia Yo no hablo español ¿Y qué será? Uy Tengo raro no coleccionar una tarjeta De este tipo Antes yo la coleccionaba ¿En qué idioma querría que le digamos? Porque no hablo español Tal vez en inglés Thank you O... Thank you No sé No sé Vamos a abrir este paquete Vamos a abrir este paquete Que viene de esta feta Usa Inc Eso me imagino Viene de San Diego Me imagino Sí Creo que es un paquete Para... Ya yo lo voy a abrir con mis uñas Viene de San Diego, California Dice Oscar Creo que viene de una compañía Creo Este Oscar Sí es inútil Creo que me quiere dar gripe, gente No Que no me de Uy Ya está pitando No me chocó Perdón, Mac Lo alegre Porque todavía lo tuiteé Ah, no te creo Ah, sí Es de ¿Y entonces por qué te da Dirección de qué? Ah, pues sí Es tuyo Mi Mac MX Ya Con cariño Para mis amigos Este Este amigo Te que es posate Azul La azul es para ti Tienes el Baby Tech De mi Mac MX Con gran cariño Ah, le guste Mario Viva México Sí nos llegó las gorras Sí Son del Veracruz No sé exactamente Cómo se llama el equipo Creo que dijo Pero es del equipo de béisbol Que ganaron el campeonato Tal vez aquí en San Diego Tal vez aquí en San Diego Las hacen Sí, cuéntanos 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 Cuándo me das XL No sé si me va a quedar la mía ¿Por qué esto es cabezado? Tres ocho Sí, me tuviera que quedar un poquito grande Está bien No, pero está bien Ay, te ve bien guapo A Mario y a su esposa Que nos ven Y muchas felicidades Por su bebito Que nació Está bien lindo Tiene un bebito Entonces Qué mala que Felicidades a los dos Pero la esposa También ve a mi familia Te que entonces Muchas gracias Un saludo a la esposa Entonces Porque ella sí Escribió esto No entiendo Cómo vino de San Diego Pero bueno Lo bueno es tu paquete Llego 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 Sí, es que me extraño Cuando vi la caja Porque la vi de aquí Qué pex Pero bueno A ver qué onda Vamos a ver Con mi gorra nueva Yo me voy a poner la mía La mía es la azul Dijo, ¿eh? Sí Gracias ¿Te quedas? Sí, me queda Cabal, te queda Sí 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 Uno ocupa mucha gorra No, pero La otra vez me quería comprar una Pero yo no tengo ¿Por qué? Ya tienes una Ya tengo una De Veracruz Esta es la mía de ley Cuando dije Lo de la marca Esta Todas las gorras Que yo compro Son de Bueno, la mayoría Son de esta marca De New Era Y esta gorra Esta es la de Mr. Gaming Tech También tiene Son originales, gente Y son de talla exacta Gracias O bueno, tal vez Esta es la mía No, son la misma cosa Bueno, gente Muchas gracias Muchas gracias Súper regalo La verdad que Me imagino que le salió Bastante caro Pero ahí está la liga MB Vayan al canal de él También habla de De El canal de él Está súper bien Porque él compra Las aplicaciones Que cuestan dinero Antes que tú las compres Y ya entonces Tú las puedes descargar Y él te hace Como un pequeño revisado Sí, él me comentó Porque yo estuve tratando De bajar juegos Para mi nuevo iPhone Así está bien Como dije Sí, verdad Y entonces puse un comentario En Facebook Ah, ¿a quién me recomiendan juegos? Y él me dijo Ok, vea mi canal Y yo, ok, voy Encontraste algo bueno Sí, muchas cosas buenas Y la gente también Me recomendó buenos juegos Se me olvidó decir eso Gracias por todos los juegos Que me recomendaron Estoy jugando Where is my water Ese está bueno Está súper bueno ¿En el lagarto? Sí Siempre había tenido curiosidad Pero dije No, pero como mucha gente Me lo empezó a poner en Facebook Yo, ok, lo voy a bajar Y muchos juegos que me pidieron Los bajé Me hemos roto Cuidense Starbucks Entonces al fin Ha llegado el día Era la hora del día De Starbucks Hora de Starbucks ¿Desde cuándo no hacemos un Starbucks? No sé Desde ayer No, ya no aguanto ¿Qué onda gente? Pues estamos aquí en el mall Y entonces zapatos Para el trabajo Porque se me rompieron ¿Cómo se rompieron? Se rompieron Bien, pero Es que es como el estilo Se abre todo el zapato Y no es como que se me trabó En algo Entonces ya no me funciona bien Bueno gente Vamos caminando acá Vamos a ir a cambiar Los zapatos de Tiffany ¿Qué compramos? Son específicas Que no me quedaron Porque va Va muy grande Entonces le compré Un poquito más chiquito Pero aún así No le quedó Entonces vamos a ver ¿Qué onda con eso? Si podemos Cambiarlos o Si lo vamos a poder cambiar ¿Cómo podemos cambiar? Ay, estoy como dormido Gente, he dormido tres horas Vamos gente Solo eso les quería decir ¿Algo más? No No Me tomé ahora Un Caramel macchiato Está Vamos a ratito gente Voy a aprovechar Aprovecho en textura A ver esas nalguitas Ahí O sea, ancho Ya lo vi Este es un póster Gente De acá Ay, que están grabando Estamos en Victoria's Secret Estamos en la Victoria's Secret No hay más nada en tu bolsa Y eso, qué raro Llevo Llevo cremas Chones Ay, queremos ver Los chones Bueno gente A ver Que me dejo Los que andamos aquí La tienda Brossieres Cálmese Cobertos Ay, un brossier Ay, es un brossier Mami, ayuda La marca de Lo que es pink Y su cosa no son color rosita No todo No maldita gente Tendré pubertos Ya sé lo que van a ir a hacer Después de ver este pedacito Ay, un brossier Mami Qué onda gente Como están Otra vez aquí caminando Salimos de la Victoria Fuimos a ver A una tienda allá atrás Que era maquillaje de Liliana Pero no estaba Es que dentro de mes Si venden mal Y de ahí Como se llama Y de ahí Ahorita Fuimos a una tienda De fundas O cases Carcasas Para el iPhone 5 Ay, en qué país Le dicen carcasas Pero siempre Había escuchado Sí, ajá Bueno gente Pero la cosa es Que como se llama Ay, pero Ahorita vamos a ahorrar dinero Vamos a esperar De regresar de El Salvador Vaya gente Joya, joya Joya, vaya, vaya Qué belleza Bueno Ya no tenemos nada que hacer No tenemos nada que hacer Vamos a ir a cenar Ah, ya por lo menos Estará Selly Sí, a Selly Antes sentía que iba de carrera De regreso Bueno gente A ver qué onda Se me cuida gente Adiós Así se despedía Tito mal Adiós Adiós Qué onda gente Pues Aquí estamos ya El pozo tex está durmiendo El bebé también Y Fuimos a comer Y después de ahí Nos venimos para la casa Fuimos a la Walmart Pero no grabamos Porque Completamente Se nos fue la onda Ya que estamos comprando Todo para lo del viaje Como cepillos Y Peña Cosas Allá para el viaje Pues jabones Y todas esas cosas Pues nos olvidó Completamente Bloguear Porque estábamos concentrados Que no se nos olvidara nada Porque claro Van los niños Y no Pues No pueden sufrir De ellos No les haga falta nada Ya durmieron los tres de ellos No sé si se va a despertar Después la esposa tex Y si no seguimos Blogueando Un poquito Nos van a descuipar Pero andamos Súper súper cansados Estoy editándolo De la familia tex Por allá Mister amigo tex A ver qué onda gente Nos vemos un ratito No sé si nos vemos un ratito Pero si no Nos vemos mañana Se me cuidan A ver qué onda es Y si no lo sabías Pues entonces ya lo sabes Mi ser amigo tex En todos los lugares Y también en Puerto Rico Él se va a vacacionar Mi familia tex Un canal muy familiar Ahí lo puedes encontrar Para que tú lo conozcas De una manera especial Y yo